Es un tratado bien interesante. En Colombia este congreso aprobó lo que se ha llamado la Ley Fanimique. ¿En qué consiste? Básicamente es reconocerle a los artistas, cuando crean un personaje, reconocerles que si la productora que vende ese programa vuelve a venderlo o lo repite o lo vende a otros países, aparte del mundo, una pequeña parte vaya a los artistas. Antes no ocurría eso, eso ya lo aprobó el Senado. Lo que se quiere ahora es que esa ley se eleve al nivel de tratado que lo ha presentado la OMPI, que maneja todos los derechos de autor. Es un buen tratado. Si logramos que 30 países del mundo reconozcan ese tratado, ese convenio, ganará inmensamente la industria artística colombiana, pues que nosotros somos unos exportadores netos de producciones. Yo recomendaría aprobarlo, señor presidente. ¿Usted le da la proposición con la que termina el informe de la ponencia? Señor secretario. La proposición.